En casi todos los países desarrollados o en vías de desarrollo está alrededor del segundo, tercera, cuarta causa de muerte y discapacidad de manera que el impacto es muy importante. En la Argentina sabemos que ocurren aproximadamente unos 130.000 ACV, ataques cerebrales por año, y de los cuales un 30 o 40% de los pacientes fallecen dentro del primer mes. Hay un tercio de pacientes que quedan con una discapacidad importante y otro tercio que se recuperan muy bien. Para que tengan un número más claro, el cálculo es que hay un ACV cada cuatro minutos en nuestro país. Los síntomas varían según la localización de la lesión neurológica, pero los más característicos son la debilidad en una mitad del cuerpo, en la cara, el brazo o la pierna, o en la cara, el brazo al mismo tiempo. Puede ser que eso esté acompañado de síntomas sensitivos, es decir, que la persona sienta pérdida de sensibilidad o adormecimiento en la mitad de la misma distribución, en la cara, el brazo o la pierna. Eso por un lado, después tratan los trastornos del habla o del lenguaje, entonces la persona empieza a hablar en forma incorrecta, no se lo entiende lo que dice, tiene una habla arrastrada, o no puede comprender lo que le dice el interlocutor. Y después están los trastornos visuales. El síntoma visual más común es la pérdida visual en un solo ojo, en forma transitoria o definitiva, que es la indicación de que está siendo afectada la retina, la parte de atrás del ojo. Después están los síntomas que tienen que ver con inestabilidad, vértigo, visión doble, y siempre ese tipo de sintomatología tiene que alertar a las personas para consultar. Otro tipo de síntomas es el dolor de cabeza muy intenso y súbito, muy intenso, diferente de un dolor intenso como puede ser una migraña o una cefalea de las comunes. Por eso, parte de la concientización que tiene que ver con el conocimiento de los síntomas tiene que ver con que hay tratamientos que están disponibles, que solamente están disponibles dentro de las 3 a 4 primeras horas de evolución del ACV. Entonces, el primer paso es que el propio paciente o sus familias reconozcan los síntomas para que puedan consultar rápido, para ver si ese paciente es pasible de ese tipo de tratamientos que están disponibles actualmente. Los factores de riesgo más importantes son, sin duda, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol, el sedentarismo. Si bien pueden, el ataque cerebral puede ocurrir a cualquier edad, incluso en niños, el riesgo aumenta con la edad. Es decir, el solo hecho de tener más edad aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares por la acumulación de esos factores de riesgo que comentaba antes. Los hombres tienen más riesgo de sufrir un ataque cerebral respecto a las mujeres, pero como las mujeres viven más tiempo, también tienen una prevalencia similar. Gracias.